Lo de siempre, pero bueno Me voy a quedar con algo mejor, ¿vale? Que es el detallazo que ha tenido Qué grande, qué grande es Toni Kroos Qué grande es Toni Kroos Es un tío muy grande, es un tío Y es un capitán, y cómo le quedaba por cierto Cómo le quedaba por cierto el brazalete de capitán, ¿verdad? Ya se va haciendo un espacio ahí en el vestuario Bueno, comentan por aquí En el avión de vuelta, ¿vale? En el avión de vuelta de Glasgow, ni más ni menos Toni Kroos, ¿sabéis qué? En el Celtic de Glasgow, Real Madrid, de la Youth League Me parece que era Cucalón Se lesionó y se ha lesionado de gravedad, ¿vale? Es un juvenil del grupo de Arbero y tal y cual Y se lesionó, el muchacho la verdad es que ha tenido mala suerte Bueno, pues efectivamente Toni Kroos en el avión de vuelta Agarró, llevó y le tuvo un detalle de la camiseta Dársela, se tomó una foto lógicamente Y le firmó la camiseta Lógicamente, un detalle Un detalle y capitán Un detalle de un tío que sabe estar Un detalle de un tío que representa muy bien Al Real Madrid Un detalle de un tipo que al final Somos O es de un club que sabe perfectamente Lo que representa y lo que puede suponer Para un chaval tan joven como él ¿Me entendéis? O sea, me parece absolutamente bestial El detalle de Toni Kroos Y además que Es un tío que está cogiendo galones en el vestuario Os lo dije el otro día Toni Kroos, aparte de Luka Modric, Benzema y tal y cual Toni Kroos es el tercero El tercer jinete del apocalipsis O sea, él está ahí Él está ahí Y la gente lo sabe Y el Real Madrid lo sabe Y es un tío con el que no vas a tener un problema En el sentido de que él sabe Dónde está y lo que representa Y si él se tiene que mover del avión Y saludar al chaval Hacerse una foto con él Darle un autógrafo Lo que haga falta lo hace Lo hace Porque sabe quién es Y sabe lo que representa Y sabe lo que tiene que hacer Y sobre todo sabe lo que tiene que hacer En cada momento Y esto es un detalle que no todo el mundo tiene Por eso Toni Kroos es tan sumamente grande Toni Kroos es un crack O sea, es un crack Y de verdad Ojalá que renueva una temporada más A ver si se acaba el contrato Esta temporada Y ojalá, ojalá que renueva